Hello amigos, ¿cómo están? Ya saben que nos encantan los unboxing y pues alguien de aquí nos mandó esto. Nos mandó esto. Oigan, tenía que llegar mañana porque era un regalito del 14 de febrero, pero pues llevo hoy. Y como yo soy muy desesperada, lo voy a abrir de una vez. Oigan, ya voy a traer el micrófono para que hagamos ASMR mientras hacemos los unboxing. Pero pues ahorita cuando lo traje, voy a tocar así. Voy a tocar a abrirlo así. Oigan, yo lo quería abrir mañana, pero yo soy la más desesperada del condado, entonces... Miren, puro aire. Pura bolsa de aire. Bueno, pues quítame la bolsa de aire. Oigan, vean. Oigan, yo tengo una vaquita y aparte, aparte tengo unas Hello Kitty. Pero este es dos en uno. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. ¡Vean esto! ¡Vean qué hermosa! Es una Kitty vaquita. Les voy a mostrar mi vaquita y mis Kitties para que vean. Oigan, es que yo antes era fan, 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 fan número uno de la Kitty. ¡Vean esto! ¡Qué hermosura! Díganme si no es lo más tierno que han visto. Les voy a enseñar a la vaquita y a las Kitties. Pues ya vine para mostrarles, vean. Tengo la vaquita. Tengo una Kitty enorme. Y aquí está la otra Kitty enorme. Pero ahora tengo la vaquita Kitty. No, la Kitty vaquita. Díganme si no es muy tierna. Y pues, pónganme ahí en los comentarios si les gustó o no les gustó. Besos. ¡Chau!